Buenas noches a todos, sinceramente estoy muy pero muy emocionado yo creo que es muy poco lo que he hecho por estos chicos, por muchos chicos que necesitan por ahí la atención, un poquito la atención de los que podemos mirar a nuestro vecino como está qué es lo que necesita, con qué poco por ahí se puede conformar a un hermano sea de la religión que sea, sea de la política que piense o de lo que no piense en política somos todos seres humanos, yo creo que cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena para que estos chicos, esas sonrisas que tienen o esa alegría que tienen no hay plata en el mundo que la pague, no hay plata en el mundo que la pague y yo desde ya les digo, como me tomé el compromiso en su momento cuando hicimos el proyecto de declaración para esta iglesia, yo me puse a disposición, pero en serio Luis y vos sabés que yo cuando digo las cosas, lo que es blanco para mí es blanco y lo que es negro es negro, no tengo grises y estoy a disposición de todos ustedes en lo que me necesiten para los chicos y para la iglesia cuando yo no lo pueda cumplir les voy a decir en la cara miren, esto no está a mi alcance entonces, les pido y para mí es un orgullo que ustedes piensen en mí como que yo los puedo ayudar en algo y si yo los puedo ayudar en algo, mi alma se fortalece y les demuestro hoy a mi hijo hoy quise venir con uno de mis hijos para que vea y vea que hay mucha gente comprometida con su sociedad esto no es casualidad esto no es casualidad Dios está en un arte de la educación de cada uno de nosotros y sabe lo que pienso yo y lo que siento y a veces me amargo, digo siempre que un poquito de cada uno no le hace nada a nadie y podemos ayudar a tanta, pero tanta gente porque yo siempre digo y peleo y discuto con la panza llena disculpen la expresión, es muy fácil hablar hay que ver el vecino que tiene frío que está enfermo, que tiene una necesidad que quiere hablar, simplemente quiere hablar a lo mejor no quiere nada material no le interesa lo material pero quiere que lo escuche entonces, yo valoro muchísimo la tarea de la iglesia evangélica y del trabajo que hace cada uno de los pastores y cada uno de ustedes para que estos chicos crezcan en un ámbito adecuado